Oye, pues no me haga peor, ¿qué queréis que te diga? Y no sé si se ve mejor la verdad. Esta da la emisión excelente, dale al F5 ahí a ver si te sale directo. Dale ahí, otra vez. Es ese, es ese, es ese. Que joder, se ve bien. Va petao. Hostia, pues a mi misma de puta madre. Aquí está. Di algo, ¿no? A ver si me salen en los comentarios. Hola, sí. Eres mod, es mod. Espera, ahí. Vaya pedito más raro. Adiós. Mira, estoy harto ya. Es que ya me he cansado de los hacks. Ya, no, ya. A ver, agua con 6. Aunque creo que no hace falta. Ok. Voy a... Segundo, YouTube. Ya, por eso. Pero es que estoy harto de, ¿sabes? Para jugar un poco bien, ¿sabes? Como te digo. Eh... No. Un momento, primero voy a ver cómo se ve mi directo. Que lo quiero ver yo. A ver si queda bien, pero... Lo quiero ver yo. ¿Lo ves completo o...? Se ve bien, chaval. A ver el pedo que me tiraba. A ver si se oye. Si se oye. Se oye en el directo. Tienes que subirlo mucho, pero se oye. Lo malo de los directos es que me sobrecalienta mazo el móvil. Calla loca. Android hack. No, Android normal. T-t-t-t-t-tutum. Uillsss. Diva. Por favor, espere. Uhum... Descargarme el geometrías. Pero t-tengo hackeado. Me voy a descargar sin el low clip. Sabes, es normal. Porque cuesta dinero. Me lo compre hace mucho. Mira, Flamingo. ¿Cuántas cosas tienen que comer? Antes de hacer tu piel. ¡Cococococ! 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 Ostia, tarda. Uy. Vale. Me han petado un poquito ahí. A ver, no me va al rendimiento óptimo. Sabes que siempre me va el móvil, pero me va bien. Vamos a joder, descargate ya. Puto, gilipo, díaz. Joder. ¿Dónde está la descarga? Aquí. Porque cada vez que cambio la pantalla de... Cada vez que hago así, y hago así, ¿sabes? Cada vez que cambio la pantalla de dirección, se pone... ¿Cuál? Ahí está, descargado. Vale, en teoría, ahora haciendo así... Todos, instalar... ¡No me deja! Tengo que parar el fucking directo. No me lo creo. Un segundo, que creo que puedo... Lo tengo que parar. Bueno, al menos no hay nadie. A ver, pero lo tengo que parar para... Ahí estamos. Estoy en directo, voy... Cargadas y eso. Y para que veas que ya me he quitado el hack... Veas que me he chocado, ¿sabes? ¡Cállate! Pero que veas que me he chocado. Ahora ve y me... ¡Cállate! Ves, me choco, ¿sabes? Ahora vamos a algún nivel. A ver, uno que yo me sé. Isolación. Ves, ya verás cómo me lo paso. Igual no a la primera. Igual me cuesta un poco, pero este me lo puedo pasar. Pues te quedan unos cuantos. Eh, que me lo paso. ¿Ves? ¡No! 89, tío. Fuck. Voy a jugar Wave Challenge. Search. Search. Creo que era página 100. ¿Cómo que no hay voz? Aquí está. 97 páginas, chaval. Oigo. Oigo. Va, me paso. Hola, ¿y esto? ¿Cómo? What the fuck? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pfff! ¡Ah! 71. No sigue malo, ¿eh? En realidad, ¿sabes? Bueno. Voy a jugar mis niveles. Coño, me tapa el logo. Ahí está. Mira tú este. 200 descargas, 100 likes. ¡Hola! Joder. GG. A ver, no. X de 13 attempts. GG. Easy one. Actuali. Joder, todo el mundo dice fácil. Híjos de puta. Hombre, es que en realidad es fácil. Vaya. Coño. Uy, guau. Casi. Coño. Pum, para, para, pam, pam, pam. Joder. Me follen. Joder, el test, el test for... Ah, si este es un puto hacker. ¡Ja! 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 Este nivel es súper difícil. ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! Coño. ¡Joder! Bueno. Vale. Bueno, pues vale. Oye, cuando quieras. Crack. Vale. Oye. Joder, me sobrecalienta muchísimo el móvil, tío. Tan, 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 tan. Uf. ¡Ah! ¿Estás en mi directo? Me lo paso. Puede que me lo pase, eh. Uf, uf. Vale, vale, vale. Es muy probable que este... Vale. Me lo paso, eh. Mierda. Mierda. Nino, 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 nino. Hola, 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 toma, me lo pasé. Tum, tum. Tú, 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 tú. Algún isidemon, tío. Ó, sín hackear. A ver, ég tengu casi tos hackear. Vale. Tú, 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 tú. ¿Qué dices? Tú, 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 tú. Vale. Pero bueno. Me está trolleando, eh. Este, existen versus dos. Versus. Urururu. No, 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 no. Hala. Pero que en varios demons llegó a bastante porcentaje. El que estoy jugando es un demon No Mira Easy demon Si ya me los he pasado todos Si Míralo No quiero Que si que me los he pasado Mira un demon Porque me los he pasado gilipollas Pero que ya los he tenido pasado subnormal Ay que gilipollas Porque he cargado mi cuenta Tonto lava Mira como me lo paso Mira 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 Me lo paso Ese si Calla que me estoy pasando un demon Que te calles que me estoy pasando un demon Fuera coñas Ala 54 Me cago en la hostia Mírale A ver A la primera no creo Pero seguro Hola me ha petado un poco ahí Espera que me ha dado la Hasta que no me pase el de Diego No estas contento o que Joder Puto gilipollas Tu Lo que eras Si te lo mandas Cállate Ten 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 Tengo un demon ¿Qué pasa? Tengo un demon Tengo un demon Tengo un demon Tengo un demon ¡Ay, ay, 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 ay! 59. Bueno. Sí. Ahora mismo, hombre. Míralo. Allá arriba. ¿Qué tal, coño? 59. Allá arriba. Lo pone. Si no me lo tengo que pasar otra vez solo para que estés tranquilo. Joder. Cáete. Tío, ¿se te corta? Mira, lo estás viendo como me lo estoy pasando. A ver, esta es la parte chunga. Lo de verde. Vale. Si paso esto, casi seguro que me lo pase. Calla. ¿Qué nave? ¿Qué está rota? ¿Qué dices? Todas las naves son iguales. Todas las naves son iguales. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Callitas, 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 callitas? ¿Cómo me he chocado ahí? Sí. Que todas las naves son iguales. Mira, si quieres me pongo los iconos estos. Mira, los iconos normales. Mira. Iconos normales. ¿Y es que me lo pase con eso? Me lo paso con eso. Todos tienen la misma hitbox. ¿Qué? Todos. Valentín, todos. No, no, no. Eso es... ¿A que te lo dijo Pedro? Puto pringao. ¿Qué? Valentín, que es imposible. Es imposible que salte más. El juego estaría roto si se saltara más. O sea, habría niveles... Muchos niveles que no se podrían pasar si saltara más. Que te caes la boca. Cállate la boca. Ya, claro. Que no. ¿La carita o el nivel? Hay que joderse. Me cago en la puta. Era el demon. Era un demon. Era un demon. Ya, sí. El icono sé cuál dices. El icono sé cuál dices. El que es. Este dices. Un segundo. ¿Qué es el de jumper? Este. Pero no me lo voy a poner porque no salta más. Que es un... Es un mito. Que me comas el pito. Pues sí. Porque es imposible. A ver. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué no? ¿Qué no? Se me estaba sobrecalentando muchísimo el móvil. ¿Cuál es el nivel? No. No. tú 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 joder si no me lo tengo que pasar otra vez tío por tus gilipollas ¿crees que me pase un insane? una carita morada joder pero ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? gilipollas venga, hasta luego me voy a sacar un poco un segundo que voy a otro nivel me voy a otro nivel un segundito que me voy a otro nivel un segundito un segundito Uy, 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 uy Venga ya Come pitos Uff Residuos nucleares Hola, ¿qué dices? Se ha buggeado Me cachéis en la mar ¿Cómo se llama ese nivel? Digo ¿Eh? Se te ha cortado mazo Valentín Trozos de avión, sí Si se descarga la puta canción algún año Hola, ¿qué dices? ¿Por qué va tan lento? ¡Eh! Valentín ¡Ay, ay, 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 ay! Valentín ¡Ay, qué joder, sí! Se te oye súper mal Pero es súper, súper, ¿eh? Espera un segundo, anda Valentín Valentín Ahora Te oye súper mal Sky Sí ¡Ay! ¡Ay, pobre! Mmm, pobre Tío, nadie se une a mi directo Joder 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 ¡Gracias! Mira el nivel que me estoy pasando en directo Que he dicho que me va a desahogar un poco en otro nivel, coño ¡Hola! ¡Hola! ¡Glúterfung! ¡Glúterfung! ¡Hola! Es que no me gusta este nivel A mí no me gustaba el avión Y no tengo que coger Nada, nada Me parece que no me coger el avión No te he hecho Uff Ay, 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 ay ¿Por qué esa parte es un poco turbia? Me la paso, eh Me voy a caer mejor Ya está, contento 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 Joder Siempre igual Que ya me la pasa Ya me la he pasado Valentín, míralo Corre Que me la he pasado A lo mejor son sirenas ¿Sí? ¿Qué has visto? Me la he pasado Ya está Contento Happy Forever A la primera Como no me lo pasa La primera Es que seguro Que no me lo pasa La primera Pero bueno Ojo, ojo Uff Nave, nave, nave Imposible, eh Nave 100% imposible Uy, va Que me choco Sí, 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 sí Ahora voy a pillar las tres Mira, mira, mira Ahí va una Sí, 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 sí De hecho ya me lo pasé Calla Que ahí va una ¿No? ¿Que no? ¿No? ¿No? Este es el primer intento Ojo, ojo, ojo Pimba Segunda Y voy a por la tercera Estoy en la nave Voy a por la tercera Voy Subo Bajo Subo Bajo Subo Subo Bajo ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! Coño Carajo Carajo Sus muertos Me acabé de chocar en el uno Cállate de la boca Que tú ni te pasas el nivel Bocazas Ya Ah, no, porque me quita el huevo Excusas, excusas, excusas Calla, gilpollas Excusas Excusas Ya, claro La canción que más te sabías Mira, 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 mira Primera Es que la tercera es la más difícil de todo el juego No me jodas Que no, que no A ver, de los de Rocktop De los online Es imposible que sea la más difícil Segunda Segunda Venga Voy Pa'arriba, pa'bajo, pa'arriba, pa'bajo Me cago en tu puta madre Que te caes la boca Tú te enfadaste con el puto avión Pues yo me enfado con el puto avión Que no tiras No, que el helicóptero es mejor Que esto no tira Esto no tiene ruedas Me voy a chocar Me voy a estrellar Soy gilipollas Mira, mira, mira Mira, mira Mira que temerario soy Mira directo, por favor No Ha sido un efecto visual Callate El que me va a apetadísimo Va Esta es la vencida La vencida Esta es la buena La vencida Segunda coin No me he chocado Voy eh Pero ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh Calha Calla, ¿eh? Ni que estuviera con Bloodbound, macho Segunda Voy, ¿eh? Uf, uf Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Joder! ¿Qué le pasa? ¿Qué? Ya, ya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué puto nivel quieres que me pase? ¿Qué puto nivel quieres que me pase? Ya, joder, siempre igual Ok Ya, el siguiente de Clutterfuck El siguiente de Clutterfuck me estoy pasando Cállate que me está haciendo miedo Tengo miedo Que me estoy pasando el siguiente de Clutterfuck ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, ya pasaría esa mierda, Estonia Ya lo subirá Dross Tío, ya está, 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 ya Como lo estoy pasando Acabo de pasar entre pinchos Acabo de pasar entre pinchos What the fuck ¿Qué susto ha tomado el alistú? Pa-da-pam-pam-pa-ta-pa-ta-pa Yo estero magnes XDDDD Buah No, no, no No, 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 no No, no empieces ahí Vas a durar muchísimo Vas a durar Ah, me caches en la mar, Serena Joder Hostia ¿Qué? ¿Qué dices? Vale Yo estoy en directo Yo estoy en directo Yo estoy en directo ¿Quién es este? ¡Qué verga! Tengo un espe... ¿Qué va? ¿Qué va? Ay, 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 ay ¿Qué? Tío, tengo un espectador Valentín, no estás en el directo Me cago en tu puta familia entera Nada, déjalo Ya lo subirá a Dross Valentín ¿Qué entres a...? Todos a mi fucking directo XDD Me aburro Sí Y va ¿Eh? Que sí, mira Mira Clutterfuck Tario de Fabricio Tío Alex Entra En mi directo Ti A No, no voy a decir A Porque es tarde Aquí en España Es muy turbio Uy, es que me choco Valentín, que me lo estoy pasando Esta es la buena Eh, eh Eh, eh Toma 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 Hostia Que no, que me lo he pasado Toma Intento uno Intento uno Intento uno Macros mis cojones Parezco que tarde Cuando se pasó Duelo Maestro No Tario de Fabricio Buenos días ¿Cómo vuelvas a gritarse Que tu el móvil? ¿Ahora cuál, Valentín? Eh? ¿Qué cómo vuelvas a gritarse Que tu el móvil? ¿Qué ahora cuál, Valentín? ¿Ahora cuál quieres que me pase? ¿Ves a dejar de chiar Hei pollas? ¿Sin esto? El siguiente Este es muy fácil ¿Qué nervioso me pone eso? Uy, que me caí Voy ahora Ahora, ahora te añado Valentín El siguiente El siguiente Al siguiente A Cruterfuck Me lo estoy pasando A la primera Obvio Porque es bastante fácil ¡Nino, nino, 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 nino! Mira, con la última coin ¡Pim pam, pim pam, pim pam! Ahí está Noventa y cuatro Puta mierda Valentín Que no estás en el directo Piazo puta Has visto mi Mi file El noventa y cuatro Tío Valentín Dime Dime otro Que esto ya me lo he pasado El siguiente nombre por favor Que es clapstep Ese es un demon Hijo puta Lo voy a intentar Ahí va Yo soy de Orange Yo soy de Orange Valentín Valentín que me estoy pasando el demon ese Yo soy de Orange Yo soy de Orange Desあります Haz por la Horn Volví Deший Trab sé Arrisa Es un demon Soy unior Ese es Desde el Se va. Pues adiós. Uy, va. Es Viprin. Toco, 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 toco. Pipo, 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 pipi. Contigo, Pipo. Coño, hostia. Sí, claro. Pero el ritmo se te olvida siempre, hijo puta. Hostia, perro. Coño. Hostia, y tú pareces un globo desinflandose, joder. Cap. Vaya. Ahora no paso del primer wave. No te jodé. Digo, del segundo, o sea, del chungo. El Valentín creo que se está leyendo los tweets del Manuel. Sí, al principio molaba, pero yo creo que ya, ya, ya todo el puto mundo dice, venga, chaval, párate ya, ¿no? Pero en realidad era que se le había olvidado un bollo o algo así, ¿sabes? Una puta chorrada. No, eh, hubiera molado que el pavo ese se quiere suicidar, que el pavo ese se quiere suicidar y antes, que no, que no, que no, que no es eso. Que hubiera molado que el pavo se quiere suicidar y quiere contar toda esa mierda para que quede bien, ¿sabes? Pero no creo. Ay, 38. Oye, Valentín, en el directo se ve petado, es que, es que a mí me está petando que te cagas. El directo. Me estoy pasando un demon. Dice lo que... Pero es demon. Es demon. ¡Joder! Pero que es el directo o apetado. No lo sé, ni puta idea. Yo he visto un Ferrari. Si no. ¿No? Lo sé si no. ¿Códy? ¿Qué hubieran estos? Hola. ¿Habralo grabado, tío? Con coin Con coin y todo, chaval Toma, el daily El daily a la primera con coin y todo ¿Un? Oh Hostia Perro ¿Te imaginas que estaría guay que pusieran The Nightmare en un semanal? Ya Pi-po-pi-po-pi-po-pi-pi Me voy a poner los iconos de guitarra Pi-po-pi-pi Contigo, creo que tengo todos Ah, ¿no? Collect, hola, mil user coins Su puta madre Yo le tengo Yo tengo el Pug El Pug El Pug El Pug El Pug El Pug Lo tengo Desbloque con los iconos de guitarrín Se ha cambiado El UFO Y la araña Se ha puesto el UFO de de Viprint. Valentina ha directo que a mí se me está sobrecalentando el móvil y creo que ya lo voy a parar el directo. Si tú tocas mi lector de Guaya del móvil, ¿eh? Lector de huella. Lector de Guayao. ¡Joder! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, perro! ¡Ay! ¡Mulo! ¿Por dónde acabé? Valentina, corre, mira el directo. Mira en el primer wish por donde he pasado. Me he comido todos los pinchos, chaval. Pero todos los pinchos me he comido. Joder, no pasó el segundo wave, tío. Es gracioso porque... Estoy, estoy, Alice jugando al LOL, yo al Geometry Dash y Valentina al GTA. Es muy gracioso. ¡Toma! He pasado del wave. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mmm, Catalina! ¡Mmm! Creo que se va a correr. Creo que se va a correr o algo. ¡ Apply a民 legal. ¡H.» ¡Cómo lo quer que se va a correr. ¡Yför lo mejor! ¡Incu glac thinkium! ¡Y ¡M proquí así! ¡Hála con txá ahí! ¡Marsaldúrítakre, sí! ¡S defense, un malo granúrítak! ¡Zo teño, 52 minutos de directo hecho, ¡ay Dios!